Música Muy buenas a todos, bienvenidos a capítulo 1085, ya sabéis que estamos subiendo el capítulo bastante seguido del 1084 porque estoy con demora por problemas de gestión de tiempo y demás y estamos ya aquí con la muerte de Nefertari Cobrad, capítulo anterior con bastante, bastante información pero bueno, reduciendo un poco básicamente, intentan capturar a Shirajos y otra vez el Tenryubito Charlos la salvan con Morley, con los Tontata y demás, los seguidores de Luffy consiguen meterle una paliza al Tenryubito y vemos sobre todo como el Rey Cobra pues está poniendo un poco en situación la situación política del Gorosei del gobierno desde que se creó el nuevo gobierno, por decirlo así, hace más de 800 años, con ese siglo vacío y demás y poniendo en duda qué pasó con la reina Lili, del reino de la Basta, que no aparece en los escritos y que de los 20 países que se pidió el apoyo para los Tenryubitos hubo uno que no se quiso acatar a esas órdenes, a esa visión, que fueron los Nefertari en este caso Nefertari Lili, que era la reina que gobernaba en ese momento pero supuestamente en ese momento ella debería haber vuelto a la Basta para seguir reinando pero en los libros de la historia aparece que nunca se la menciona y entonces el Rey Cobra pregunta qué pasó con ella que no se la menciona contadme si sabéis algo y aparentemente parece que volvería el hermano y sería el hermano el que gobernaría finalmente el reino de la Basta en aquella época y vemos como también el tío sigue y pregunta qué pasa con la D que si saben algo de la D y ahí se quedan callados, no dicen nada de momento y vemos como Im, como esa especie de rey del trono vacío aparece por la derecha, sube las escaleras mientras siguen hablando y se sienta en ese trono aparentemente vacío y aparentemente se supone que es como una señal de que es un gobierno todo igualitario para que nadie gobierne como una sola persona y el Gorosei es el que se supone que controla todo para que sea igualitario pero efectivamente aparece Im y coge y se sienta con toda su cosa gorda ahí en el trono con las 19 espadas de los reinos que fueron los tenruguitos así que nada, vamos al lío vamos al lío porque efectivamente el título es la muerte en Efectar y Cobra puede que sepamos ya qué pasó ahí exactamente a todo esto, Sabo estaba de camino bueno, Sabo estaba por allí todavía con lo cual vamos a ver qué pasa qué pasa para que encontremos esa foto que se publicó donde aparece Sabo con el Rey Cobra aparentemente ya muerto Departure, pedido de bordada por Ringo Llama Frankie despide unas tortugas marinas recién nacidas que se dirigen al mar por primera vez está guapísimo, Frankie llorando en plan Departure, por aquí tenéis que ir chicas o chicos tortuguitas vale, vamos frente a un imposible Rey no puede ser se supone que nadie tiene permitido sentarse ahí vale, o sea que en principio parece que este no sabe nada y que se entiende o se sobreentiende que el mundo en general nadie conoce a este Rey más allá posiblemente del Gorosei solo vamos a ver el mundo no debería ser gobernado bajo la voluntad de un solo individuo hay asuntos que Mu quiere discutir contigo Cobra y además hay algo que Mu quiere preguntarte y Mu habla de sí mismo en tercera persona el kanji que utiliza puede entenderse como vacío ah, está hablando él vale, vale, vale es que está hablando él que se habla a sí mismo como si fuese otra persona el kanji que utiliza puede entenderse como vacío wow hay asuntos que Mu quiere discutir contigo y además hay algo que Mu quiere preguntarte quién eres wow reconozco el nombre de Imu mi instinto me dice que no es una coincidencia ya que dentro del grupo de los 20 reyes silencio ese es un asunto que Mu no discutirá contigo no importa cuánto trates de entrometerte reconozco el nombre de Imu wow dentro del grupo de 20 reyes alguien de los que se consideró Tenryubito o los del rey alabasto o los del reino alabasto no lo sé no obstante Mu responderá a la pregunta que hiciste hace un momento ojo que se puede venir ojo que se puede venir capítulo 1085 no obstante Mu responderá a la pregunta que hiciste hace un momento D es el nombre que usaban nuestros enemigos en un tiempo pasado aunque la D que en los últimos años ha ordenado en varios lugares alrededor del mundo no es más que un caparazón vacío ya que ni siquiera tiene idea alguna sobre el significado de su nombre ¿cómo? la D que en los últimos años ha brotado en algún momento es el nombre de que usaban nuestros enemigos en un tiempo pasado no es más que un caparazón vacío ya que ni siquiera tiene idea alguna sobre el significado de su nombre sin embargo nada de esto hubiera ocurrido si no fuera porque hace 800 años la reina Lily cometió un gran error wow error ella es la responsable de los eruditos que trataron de encontrar la verdad detrás del siglo vacío o sea como que la reina Lily fue intentó de alguna forma descubrir qué pasó con el siglo vacío o sus predecesores error como también lo de los piratas que pasan sus vidas buscando los Ponylif con la esperanza de encontrar un tesoro si no fuera porque aquel día cometió ese grave error ni siquiera los Ponylif se habrían propagado por todo el mundo qué está pasando aquí qué está pasando aquí estoy intentando recabar información y pensar si no fuera porque aquel día cometió ese grave error ni siquiera los Ponylif se habrían propagado por todo el mundo el Rey Cobra está flipando eso último por supuesto fue lo peor que sucedió en el pasado pero la liberación de los Ponylif habrá sido solo un error o algo que fue planeado con premeditación el Rey Cobra no se entera de nada el Rey Cobra no se está enterando de nada se está enterando de menos que yo wow lo van a matar lo van a matar entre los 5 están los 5 sacando la respuesta a esa pregunta yace en la carta que de alguna forma llegó hasta Arabasta a todo esto hace un momento te referiste a ella como Reina Lily de la familia Nefertari no es así pero por qué por qué no dices el nombre completo del remitente de esa carta ¿qué está pasando loco? se acabó no creo que haya alguna forma de que pueda dejar esta habitación con vida ¿qué está pasando tío? no dicen nada solo están hablando cosas la respuesta a esa pregunta yace en la carta que de alguna forma llegó hasta Arabasta hace un momento de referirse como Reina Nefertari pero por qué dices el nombre completo del remitente de esa carta asumo que ni siquiera con una gran mentira podría convencerlos de dejarme marchar ¿verdad? desde el momento en que presenciaste Aimusama tu destino fue sellado o sea efectivamente parece que la existencia de este tío o esta tía solo la conoce el Gorosei supongo que podría decirse que me enteré del tabú más grande del mundo efectivamente y aquí tenemos asumo en esta doble página ¿qué raya está sucediendo aquí? no puedo evitar sentir una sensación fatídica se ve directo el nombre completo de la reina que hace 800 años gobernó Arabasta es Nefertari de Lili ¿y qué? D ¿qué ha pasado? ahí no me entero ¿quién es? ah, es el chavo joder ¿lo ha matado él? ¿qué cojones? no se entiende bien ese dibujo tío ha atravesado él a 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 he can otevisa es un movimiento del sovio ajedrez en el que el jugador ha atacado una torre para poner en jaque al rey ahora ha atacado a él directamente y tú ¿de dónde saliste? a ver a ver a ver a ver esto no me estoy enterando de nada tío vale esa tía se llamaba Nefertari de Lili vale a raíz de ahí es por eso que el nombre de es como toda la gente que está en contra del gobierno de alguna forma simplemente porque esta persona se llamaba Nefertari de Lili pues simplemente porque era su nombre no porque la de fuese en ese momento nada en especial Nefertari de Lili y parece que ya aparece Shabo y lo mata a él para que a lo mejor no lo maten ellos o simplemente lo está apartando no parece que hay este muerto todavía ¿no? ¿y tú de dónde saliste? doble página otra vez en verdad pensé que con ese ataque iba a acabar con todos nunca hubiera imaginado que justo la cima del mundo tendría un aspecto tan infernal ¿qué es eso tío? ¿qué bichos son esos? esto es un poder de algo claro esto es algún tipo de poder de fruta imagino está sacando como espectros ahí como cosas nunca hubiera imaginado que justo la cima del mundo tendría un aspecto tan infernal ah bueno son ah bueno calla son los del Gorosei no son 5 son los del Gorosei tienen todas formas como de animales o de monstruos de animales cargalófono Kof Kof tú eres el hermano mayor de Luffy Kun ¿verdad? ¿por qué me estás ayudando? tú eres parte del ejército revolucionario ¿no? nuestros enemigos no son los reyes en sí sino los que están por encima de ellos pero dime ¿cómo conoces a Luffy? él es un Onjin persona con la que te sientes en deuda por haberte ayudado desinteresadamente jajaja veo que lo conociste bien que guay eso es el puto Gorosei los que están transformados en formas súper turbias tío ahí tendrás mejor oportunidad de escapar si es solo por tu cuenta no te preocupes puedes dejarme de cualquier forma yo voy a ayudarte he descubierto algo muy importante no puedo dejar que compartas el mismo destino que yo no cuando hay algo que necesitas que le digas a Luffy Kun y a Bibi ¿qué mensaje quieres darle a Luffy y a la princesa Bibi? todos nosotros también somos D ¿eh? claro todos los Nefertaris por supuesto son D al final de todo pude saber el camino que ahora basta debe seguir me pregunto si es una coincidencia tío pero que movidas estoy pensando el puro ahora es un chalao tío ahora lo de la D que puto loco tío al final de todo puedo saber el camino que ahora basta de seguir me pregunto si es una coincidencia pero ustedes dos tienen una D en sus nombres ¿no es así? oye es cierto a mi no me importa en absoluto mi nombre pongámosle una D en tu nombre Sabo ¿ah? Sadbo que necesidad de que le ponga justo así jajajaja Plas le hemos dado uno del Gorosei ahí en principio parece que le he atravesado ¿no? ah no le ha dado a los dos deben ser protegidos Rey Cobra los Sponeglyph deben ser protegidos no duden en enizar la bandera que representa el amanecer para el mundo atentamente Nefertari de Lili cuento esa fue la carta los Sponeglyph deben ser protegidos no duden en enizar la bandera que representa el amanecer para el mundo atentamente Nefertari de Lili cuento contigo Sabo Kun Rey Cobra vive sin importar que ¿quién es? hay alguien que está mirando ¿quién tiene esos ojos tío? él fue asesinado uff no puedo creer que Cobra Cobra esté muerto es cierto que lo he odiado siempre desde siempre pero ni siquiera yo le hubiera deseado ese fatídico destino ¿quién es? Wapol wow he sido testigo del lado más oscuro del gobierno mundial y ni siquiera quería saber algo así ¿pero qué era eso? solo sé que mi vida está terminada por eso estaba Bibi y Wapol encerrados para que no los encontraran vaya jaleo chaval sala de reuniones gran mesa redonda el rey Cobra y el rey Wapol todavía no llegan se nos acaba de informar que vamos a estar ausentes y que debemos continuar sin sus presencias ¿acaso el discurso del rey Cobra fue tan ferviente que terminó por agotarlo? guajaja supongo que la evolución del sistema de Shichibukai habrá sido más que suficiente para que quede complacido sigamos con los asuntos que todavía quedan pendientes ¿les parece? bien con respecto a esos cuatro países del norte que tienen una alianza al parecer ahora quieren independizarse el rey Cobra estuvo al inicio del level y claro efectivamente ¿y qué pasó entonces? que se fue como directamente allí porque sí será por si la reunión terminará pronto esperemos en el Red Port ahí no tendremos problemas con esos entreventidos tenryubitos ¿sucede algo? quería hablar un poco más con la princesa Vivisama ¿a dónde habrá ido? bueno ¿qué se supone que esto significa? desátenme ahora ¿quién les ordenó que hagan esto? le diré al mundo entero todo lo que he experimentado aquí interior del castillo de Pangea habitación de invitados los del CP tío joder que pesados oye oye este es el peor momento para ser honesta ¿sabes? ¿en serio piensas que alguien va a liberarte después de esas palabras? ¿qué mujer más impertinente? lo siento pero nadie va a salvarte princesa una vez que vas a ser una persona desaparecida alguien te llevará para que te conviertas en su mascota ¿qué hablas tío? ¿qué pudo cerdos los del Cypher Paul al menos pueden decirme si Sirajos si se encuentra a salvo? ¿en verdad vas a procurarte por alguien más estando en la situación? escuché que hace poco hubo otro incidente pero al parecer ella se encuentra bien me alegra saberlo los vándalos que atacaron a un terribito y después de que intentara secuestrar a la princesa Sirena somos los líderes de muy igual a Luffy no duraron en anunciar su victoria con orgullo causando ese un gran abuelo en la plaza de la socialización en la tierra de los dioses Ryokuyu se molestó y se enfrentó a Fujitora después de que este permitiera que los esclavos fueron liberados por el ejército de revolución que escaparan Fujitora es un máquina el debería de este año en verdad fue todo un gran y alocado acontecimiento ¿se es la mascota de alguien? no gracias necesito hacer algo cuanto antes que alguien me ayude les juro que yo no vi nada de nada el puto Wapple Wapple muevanse tengo que aprovechar esto despejen el camino no permitiré que me atrapen chapa que acaba de suceder ese era el rey Wapple ¿verdad? oigan miren Bibi ya no está te he estado buscando por todas partes querido ¿dónde te habían metido? ¿quién es esa jovencita que va contigo? oye Wapple ¿cuán lejos piensas llegar? tan lejos como pueda incluso hasta el fin del mundo si eso hará que nadie me persiga perfecto llámame contigo a donde sea que vayas ¿acaso estabas escapándote con tu amante? el inicio de una nueva vida como fugitivos wow que movida tío que movida que movida de cosas de acontecimientos tío ¿qué está pasando? vale esto esto enlaza con con esa imagen que vimos de Bibi y Wapple como ocultos imagino que será después de esto que han conseguido encontrar alguna especie de sitio para ocultarse momentáneamente pero ¿qué hay? ¿qué? 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 es algo que viene de todo este tema de cuando se creó el nuevo gobierno y como esa Nefertari de Lili fue la que se negó y parece como que ahí es donde nació la grandeza de esa D de esa persona que se negó a ser parte de los Tenryubito del gobierno mundial y que entonces imagino que a partir de ahí pues se la seguiría y se acabaría con su vida seguramente y donde en la propia carta se decía que se debían de proteger los Poneglyph a toda costa entonces se sobreentiende o se quiere se quiere entender que Nefertari Lili daría la orden como de que esos Poneglyph se esparcieran a lo largo del mundo ¿no? para para que no fuesen fáciles de encontrar al menos para para la Marina para el gobierno no lo sé y ahí efectivamente dice el recobro para todos nosotros también somos de y cuando dice yo creo que cuando dice todos nosotros también somos de básicamente se refiere a todo el mundo que está en contra del gobierno todo el mundo que está en contra del gobierno es de por decirlo así ¿no? representa como esa Nefertari Lili que estuvo en contra de los Tenryubito y del Gorosei y del gobierno mundial ¿no? o sea D puede ser como la la letra que representa la el inconformismo por decirlo así con la situación política o algo así no sé si van a explicar algo más pero más o menos se entiende que es eso en base a lo que pasó con la reina Nefertari Lili wow vaya vaya jaleos vaya jaleos vaya jaleos estos en principio son el Gorosei o sea se ven en sombra porque no se ven pero estos tíos tienen fruta claramente o tienen fruta o puede ser un poder que de alguna forma les imbuya el Im este porque el Im este tiene como ese aura negro con esos ojos súper raros y parece como casi que él les da este poder ¿no? porque están representados con el mismo color las mismas formas así raras pero no me parece que básicamente el Sabo intentó llegó a Sarval realmente a Cobra pero no pudo conseguir escapar cuando le metieron el hachazo ahí por detrás todos nosotros también somos D al final de todo pude saber el camino que a la base te seguía debes de seguir me pregunto si es una coincidencia pero ustedes todos tienen una D en sus nombres ¿no es así? oye es cierto a mi no me importa en absoluto mi nombre pongámosle claro vale es verdad que la D representa eso pero ¿por qué tienen los nombres la D? quiero decir quien no sé cuando tú tienes un hijo o lo que sea tú no le pones una D porque sí ¿sabes? o a lo mejor sí no lo sé porque hay mucha gente que tiene la D incluso barba negra gente mala o menos buena porque en el mundo One Piece ser malo bueno es un poco según como se mire interesante y White Paul porque sí imagino pues queremos entender que pasará por allí básicamente esto es una situación que se utiliza básicamente para que alguien se haya dado cuenta en ese momento ahí escapa con Vivi como pueden y wow a ver lo que estaba lo que sí que estaba más o menos claro es que Shabo no tenía un motivo para matar al Rey Cobra porque sí vale nada chicos capítulo muy loco estos dos llevamos tres capítulos de muchísima muchísima información yo creo que son tres capítulos que yo recomiendo volver a leer tranquilamente porque creo que es información importante de lo que se puede venir con muchas situaciones muchos personajes pasando por diversas cosas y esto es una locura lo de la D vamos a ver si explican algo más pero yo creo que más o menos parece que representa eso ¿no? como la gente en general que se opone al gobierno en este caso piratas que se les añade esa de como como que están totalmente en contra de lo establecido ¿no? por decirlo así wow que locura chicos como siempre comentarios suscribíos si no lo estáis like activar notificaciones para recibir el resto de vídeos nos vemos en la próxima y un saludo y adiós ¡Suscríbete al canal!